Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que tal vez ya sabes de mí Voy tras de ti, no te voy a mentir Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores que en tu nombre escribí Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero inotizarte Una estrella traerte hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel erizarte Llevarte lentamente a donde estamos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte y quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero por tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores que en tu nombre escribí Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en mí como yo pienso en ti Chau! 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 Chau!